Yo les pregunto, ¿están cansados? ¿Tienen ganas de saltar esta noche? Entonces, ¿todo el mundo saltando con Zamba Total? Zamba Total es una fiesta, que a la barrión comienza, que no la liga sin te deja. Zamba Llegó, con amor, viajimos juntos a la infancia, prendamos los televisores, que las Zamba Total producciones. Pero cantar Zamba Total, con el tiempo de reír y soñar, pero cantar Zamba Total, con el serpente de carnaval. 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 ¡Gracias!